Aprenda a conservar nuestro planeta, que es el único que tenemos. Esta nave espacial que está 365 días del año rodando, es la única que tenemos, tenemos que cuidarla. Es el mensaje que el alcalde Gerardo Blay transmitió a los vecinos baruteños durante la celebración organizada por el gobierno municipal del Día Mundial de la Tierra. Fecha que se convirtió en una ocasión para evaluar los problemas ambientales que afectan al planeta. En el Parque Vizcaya y gracias a la alianza de Blayt con Universal Pictures, los asistentes participaron junto al Lorax, la nueva película de dicha casa cinematográfica que promueve la preservación del ecosistema. ¡Miren, voltense, ¿quién llegó? ¡Hola, Lorax! ¡Bienvenido, Lorax! Tenemos una maravillosa entrega que trata de lo que es salvar y por qué rescatar nuestro planeta, el Lorax en búsqueda de la trúfula perdida. Quiero agradecer de la mano de aquí al alcalde Gerardo Blayt, que nos permitió la oportunidad de poder compartir esta maravillosa entrega con lo que es la actividad y lo que son los fines de la alcaldía. Salvar, rescatar, cuidar, enseñar por qué tenemos que cuidar nuestro planeta y hoy en el Día de la Tierra. Karen Vitón, conductora de Se Habla Verde, programa que se transmite por Globovisión, acompañada por vecinos del sector, dejaron su mensaje en pro de la conservación del planeta. Un llamado a la conciencia, a que todos seamos más respetuosos con el ambiente, a fin de cuentas esta es nuestra casa, es donde vivimos, entonces, qué mejor manera que tener un poco más de respeto hacia ella, generarle a los más pequeños conciencia y respeto y sobre todo amor. Como docente que soy y como mamá, pues por supuesto que sí, diariamente le incentivo a mis dos hijos en todo lo que es el reciclaje, el cuidado, la conservación del agua, de los recursos. Conservando el ambiente, no botando basura, ahorrando el agua, disfrutando del oxígeno y bueno, en el colegio ya también tiene su semana para el ambiente y hemos traído un árbol para sembrarlo y que quede como muestra de nuestro interés porque el ambiente esté conservado. Ya lo sabe, sea consciente y súmese a estas pequeñas acciones que derivan en grandes cambios para este hermoso planeta que es nuestro hogar. Baruta, avanza contigo.